¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que nos toca y vamos a ver que nos podemos hacer porque me habéis pedido personajes pero lógicamente al ser clasificatorias pues es un poquito complicado de hacer coincidir los deseos que he visto Krul, he visto Tak, he visto Katherine con la partida. Entonces bueno, soy el primero de grupo, soy el primero de grupo, entonces vamos a ver, vamos a ver, yo creo que vamos a pillarnos apoyo aunque sea el primero de grupo porque así en teoría pues la gente se podrá pillar lo que quiera. Vamos a banear a Perry esta, que hace muchísimo daño Kestrel y supongo que la irán retocando. A ver, porque si todo va bien me voy a pillar a Katherine, si no me la quitan, si no me la quitan y si se pillan a Taka por ejemplo pues llenaré todo de minas y de bengalas y se acabará Taka. Vale, el lobito mira, venga, voy a pillarme a Katherine que es uno de los personajes que me habéis pedido. A ver, ¿qué pasa? Me habéis preguntado que por qué Katherine, porque es una Perry, porque la odio, por esto. A ver, Katherine históricamente mató a la madre de... la madre de Voxy Celeste, mujer de Ardán, entonces este es uno de los motivos por lo cual le odio a este personaje. Luego en una de las skins se vio que no, que le quería hacer un favor, que en realidad se lo había pedido ella, pero bueno, claro, esto se lo dice a Ardán igualmente. No, es que claro, es que me lo dijo ella que la matase, claro, y Ardán se va a quedar tan ancho y tal y la va a perdonar. Únicamente no va a pasar esto. Y el otro motivo es porque es el personaje de soporte, que yo creo que tiene las habilidades vida, velocidad y potencia perfectas, o sea, yo creo que es el apoyo perfecto prácticamente. Esto va... va según, hay gente que le puede gustar más a Finn, me encanta Finn, hay gente que le puede decir, pues a Ardán me encanta, a mí me encanta Ardán. Hay gente que le puede gustar otro tipo de apoyo a Dash o lo que sea. Pero tal y las habilidades de este personaje, ya te digo que es del apoyo mejor, tiene la habilidad de aturdimiento que encima te hace correr más, es una burrada. Se pone escudo con lo cual casi no le puedes hacer daño y encima te devuelve el daño, o sea, muy vasto eso. Y tiene habilidad de silencio con daño de área, o sea, es un personaje brutal. Y aparte de pasiva, pues ya sabéis que cada aturdimiento y todo esto se va incrementando la armadura y el escudo, que es una barbaridad esto. O sea, Catherine al final puede acabar con una armadura y un escudo realmente potentes, o sea, que incluso... Yo, ya sabéis que me gusta dirigir los personajes un poquito ataque, porque si los diriges un poquito ataque, sobre todo este tipo de personajes así, hacen... bueno, haces, puedes hacer, pues un poquito de daño al enemigo. Un poquito de daño, mira, no me he pillado el reloj. Vamos a vender uno de estos y vamos a pillarnos el reloj. Vale. Las pociones van igual, es el único objeto que cuando lo compras vale igual. Que si... bueno. Así que no, no hay problema, me he equivocado con dos pociones, pero no hay problema. El reloj es una buena idea empezar con él. A mí personalmente me gusta. Y empezar con el escudo, así te cubres de estos dos. Y más o menos haces de tanque los primeros combates. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, lo has matado ya. Bien. Vamos a ver si me puedo recuperar la vida, porque estoy realmente chungo. Bien. Perfecto. Me falta un bicho, creo. Pero bueno. Bien. Vale, ahora vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos ya... Un poquito de vida. Y Barón, ya sabéis que es un personaje... Bueno, que va un poquito lento al principio. Así que sería cuestión de ayudarle rápido. Bien. Ya se ha ido, menos mal. A ver, vamos allá. Tiene que salir el de la vida. El primero. Hemos ido muy rápido, eh. Si os fijáis... Petal es brutal en jungla. Es uno de los personajes más poderosos que hay en jungla, porque... Petal tiene un poco las más cobollas reventaditas. O sea, por un lado llegan tarde, pero por otro lado llegan y no te sueltan. No te sueltan para nada. Además, cobollas están muy chungas y... Bueno, si te pones... Si te pones, ya sabéis... La espada de frío, de ralentización, la Frostbur... O sea... Revientas de forma brutal. A ver. Vamos a ver. Yo creo que voy a ir a por el Leaf Spring. Vamos a ir a recuperarnos vida. Creo que es una muy buena idea. Y vamos a intentar ayudar ya a Baron. Porque poquito a poquito Box le va a pillar... Le va a pillar el sitio. Venga. Anda. No lo pillaremos. Pero bueno. Vamos a dejar aquí un regalo. No pasa nada. Venga. Hola. Vamos a intentar al menos aguantar un poco la mina ahí. Un poquito para que pueda ver Baron a sus enemigos. Yo he dejado ahí un regalito, si os fijáis. Al menos, mira, tiene eso cubierto y Baron puede avanzar un poquito más tranquilamente. Importantísima la mina ahí delante, eh. Con personajes defensivos. Venga. Vámonos. Minuto 2.46. De momento no ha habido mucho combate aquí. Pero lo habrá. A ver. Las botas aún no. No me las quiero pillar. Yo creo que... Bueno. Me voy a pillar un poquito de defensa y sí que me voy a pillar las botas. Mira. Con un poco de suerte lo hemos pillado ya. Venga. Vamos a seguir. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Perfecto. Vamos a asustar aquí. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a robarles la selva. Yo creo que es mega importante hacer esto. Y vamos otra vez a pegarle a este. Bien. Aquí protegiendo, eh. Siempre protegiendo. Venga. Vamos a pegarle a este, al lobo. Así pierde un poquito de velocidad. Y vamos a quedarnos aquí ahora. Bien. Bien. Uno menos. Muy vasto. Muy vasto. O sea, es que Catherine es perfecta. Es perfecta y... Con personajes que se pueden tirar atrás. Como es el caso de Petal. Pfff. Es una barbaridad. Aquí quizá el único que... Entre comillas. Entre comillas. Desentona un poquito es Varón. Porque es totalmente diferente a nosotros. Pero por otro lado nos va a dar el daño bestia por detrás. Que es lo que vamos a necesitar en esta partida. Y si no, ya lo veréis. ¿Cómo se lo está creando? Vale. Varón se lo está creando de arma. Con lo cual va a ir más rápido todavía. A ver qué tal. Sí, ahora voy. Vamos primero a esto. Ya que estamos, ¿no? Venga. Y ahora sí. Ahora por esta. Y ya tendremos la minita. Venga, vamos para el ras. Ahora voy a pillar... Voy a pillar un par de minas. Yo creo que serán muy importantes para cubrir a Varón otra vez. Y... A ver, minas. ¿Dónde estáis? Eh... Aquí, hombre. Se me olvidan las cosas, eh. Mago viejo. Mago viejo pellejo. Y al final... Estas cositas pasan. Bueno, Petal está ahí dándolo todo ya, macho. Voy a poner una mina aquí. ¡Mira! Petal ya va solito. Eh. Están aquí atacando. A ver. Bueno, bien. Vamos a cubrir un poco aquí. Tiene Petal una mina ahí. Así que no hay problema. No sé si... A lo mejor abandonan, eh. Porque claro. La dominación aquí... De momento es bastante bestia. Así que no sé si se ha ido Blackfeeder, eh. Pero bueno. Venga. Te pillé. No hace falta irse porque voy regenerando vida con la fuente pequeña. Así que en principio no hay problema. Blackfeeder. Mira, ya ha salido. De momento Varón va reventando. Vámonos. Muy vasto. Muy vasto, muy vasto Petal. Muy vasto. Y si tiene a alguien delante, como es el caso de Catherine... Brutal. Mira, se ha quedado bugueado el pobre. Va arrastrándose por el campo de batalla el tío. Bueno, bien. Venga, un poco de daño contundente. Vámonos. Creo que Petal, con suerte, reventará eso. Y vamos a protegerle. Dos torres, eh. Esta partida es brutal ya. Es brutal. Bueno. A ver, una buena conjunción de grupo. Yo, al final, ya te digo que me voy a dedicar a soporte. Porque, claro. Es una posición que, si no tienes experiencia, que de vez en cuando... Bueno, veo cada soporte que lo flipas. Bueno. A ver. Vamos a continuar. Ya tengo esto. Y vamos a pillarnos, creo que, las botas. Ahora ya puedo aguantar un poquito al grupo. Vamos a pillarnos un par de... Un par de minas. Vamos a dejar una aquí de regalo. Vamos a ir llenando todo de minas, eh. O sea, no te puedes distraer un segundo con el juego. Porque ya sabéis que a veces... Estas cositas, pues, te acaban pagando. Mira. Aquí tenemos al lobo. Aquí tenemos a Blackfeeder. Top. Un buen piño guapo. Y ahora Blackfeeder muerto ya. Esto es lo que tiene un personaje de arma. En este caso, varón. Que es de arma completamente. Vamos a poner una... Esto aquí. Una bengalita. Vamos. Voy, voy. Voy para allá. Sí, hombre. Sí. Tú dale, hombre. Toma, hombre. No hay problema. No hay problema. Vamos a subirnos un poco más. Esto. Tenemos el lateral cubierto. Tenemos el lateral cubierto por la mina. Así que tranquilamente pillamos la mina de oro. Bueno. Ya lo veis. O sea, de momento, muy bien. Vamos a ir subiendo esto. Que necesito ya lanzar... Bueno. Necesito el Contraption. Yo creo que casi lo tenemos. ¿Cuánto queda para el Contraption? 700. Tengo 200 ya. Bueno. A ver. Vamos a poner aquí... Pa' visión. Venga. Ahí había uno, pero no hay problema. Perfecto. Bueno. Una buena unión de grupo, eh. Y al final... Es lo que cuenta. Bien. Bueno. Estos os han rendido. Están aquí escondidos. Todo el rato. Vete a saber. Venga. Yo me quedo aquí en medio. Molestando. Como tiene que ser. Vamos a curar. Uno menos. Vamos a pegarle a Vox. Otro menos. Bien, ¿no? Es que por eso no me gusta Catherine. Porque es que es tan poderosa, tío. Tan poderosa, tan poderosa. Que no... Que no... Es que es un personaje, ya te digo. Toma. Y encima, tío, te llevas al otro por delante, ¿sabes? A ver. Lógicamente tienen que defender. A ver, ¿sabes? Te quedas ahí un poco loco. Pero es que... A ver. Vamos a petar esta torre. Venga. Vamos a pegarle a Vox un palizón. Venga. Encima me estoy llevando peña por delante. Bueno. No tengo ahora defensa. Vamos a apoyar. A ver. Toma. Vamos a ponernos el escudo y nos vamos. ¡Una brutalidad! O sea, fijaros, eh. No tengo ni equipo. No tengo ni equipo. Y la estamos liando pardísima con este personaje, ¿ves? Por eso no me pillo a Catherine. Eh... Lógicamente hay partidas que te irá peor. Pero es que Catherine... Ay... Está tan chetada. Está tan chetadita, macho. Que pasan cosas así. Que en nueve minutos puedes ganar la partida. Es una partida clasificatoria... De nivel ocho. ¿Vale? Para que... Lo tengamos en cuenta. Y contra un grupo. No sé quiénes son. Contra un grupo no los conozco. Bueno. Detallitos por si queréis ver los detalles de Catherine. Bueno. O fuente... Lo que queráis. Depende. Si es contraataca, pues contraption puede ir mejor. Fuente o contraption. Luego... Entre relojes y minas y tal. Botas. Para apoyar bien. Botas de grupo, yo diría. O botas de mago. Depende como veas la situación. Un poco de defensa. Y a mí me gusta poner el aftershock. Para que haga daño. Porque así las habilidades se regeneran más rápido. Y por supuesto la corona. La corona es un objeto creado... Para Catherine. Tal cual. Porque es que con la corona vas lanzando las habilidades... Y bueno. Encima haces más daño de la cuenta y tal. Un personaje perfecto. Petal muy bien. Claro. Yo me pongo en medio. Petal va... Lanza a las mascoboyes y luego el salto y luego se va. Petal es perfecto. Bueno. Si veis... Si lo veis aquí se ha puesto la frostbur. Lógicamente. Muy buena idea crearse a Barón en esta partida de arma. Lógicamente teníamos las de ganar. Porque Barón es un personaje... Bueno. Se ha picado aquí a saco ponerse arma. Aparte del show rublade. O sea. Ya que Barón va lento. Pegando. Pues no me pongo velocidad. Me pongo todo arma. Y bueno. Como no me pillan. Porque tengo a Petal y a Catherine delante. Pues cada mascote que doy te quito media vida. El otro grupo pobrecillo. Bueno. Fortress. Depende. A mi Fortress me gusta. Pero me gusta un Fortress de Lobos. Fortress de Lobos. Por ejemplo. Personajes que se vuelven invisibles. Como Flicker. Como Taka. Como Kestrel. Si Kestrel se lo hace de cristal sobre todo. Fortress va muy bien. Si te lo haces un Fortress de Lobos. Que ya lo vimos en uno de los vídeos pasados. Fortress de Lobos. Es un personaje muy poderoso. Contra personajes invisibles. ¿Vale? Como curiosidad. Más que de daño. Te pones la corona. Te pones el Aftershock. Te pones cosas que te regeneren los lobos rápido. Y bueno. Vas lanzando lobos todo el rato. Y no utilizas. Sin minas. Y sin bengalas. A todos los personajes invisibles. Como vayas en grupo. Ya se estaba poniendo el otro grupo armadura. Pero hoy ha sido un poco tarde. De hecho. Estoy viendo que. Tanto Blackfeeder como Vox. Se han creado de cristal. Con lo cual. Esto es un fallo gordo. Y aquí vemos otra vez. Bueno. Era un grupo. Ellos ya. Las tácticas que usen ellos. Pues mira. Las que sean. Bueno. Una buena partida. Mira. Tercera victoria del día. Hoy. Hoy estamos sembraditos. Bien. Una buena partidita. Aparte. Curiosamente. Tenía. Mira. He subido de nivel. Vamos a ver que nos toca. Mira. Nivel 40 ya. Ya sé. Nivel 41. Perdón. Ya sé que hay gente que tiene mucho más nivel que yo. Esto ya lo hemos discutido. Mira. Una bomba de protones. Vamos a abrir también. Vamos a abrir también. La. Bueno. El cofrecito este. Que me tocaba pillarme a Catherine. Curiosamente. Bien. Alguna cosita más. Siempre va bien. Y vamos a resguardarnos. La llave. Para la siguiente temporada. Vamos a. Ya os habéis fijado. Que tengo una llave por aquí. Vamos a resguardarla. Para la siguiente temporada. Pues nada. Espero. Espero que os haya gustado la partida. Ya os habéis. 250 de ahí en juego. Un pequeño like. Están suscritos al canal. Y un comentario con vuestro nombre. Tal cual se escribe. Y nada. Ya participáis. Y bueno. 24. 48 horas más o menos. Digo. Los resultados por Facebook. Por Twitter. Y en la descripción del propio vídeo. Con los ganadores. Pues un placer haberlos tenido por aquí. Ya os habéis. Si os gusta el canal. Una pequeña suscripción. Y por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. Hasta luego.